¿Qué son los productos de apoyo a la movilidad? ¿Qué son los productos de apoyo a la movilidad? ¿Qué son los productos de apoyo a la movilidad? Y quiero deciros una cosa, si después os acercáis al stand de PRIM podéis conseguir una inscripción totalmente gratuita a este curso. Así que este taller también se puede realizar gracias a la colaboración con PRIM. Quiero recordaros también que vais a tener que estar muy atentos a toda la información que nuestra ponente que ahora voy a presentar va a decir y muy atentos a toda esta práctica que nos va a mostrar porque al final del taller vamos a realizar un reto. Os vamos a lanzar una batería de preguntas y el más rápido en contestar y también obviamente tenéis que contestar correctamente va a llevarse un AirTag. No sé si sabéis qué es lo que es, pero es un dispositivo electrónico localizador de objetos personales como por ejemplo las llaves. Sí, después os explicaré la mecánica de este cajúd, de este reto que vamos a hacer, pero ahora sí que sí quiero presentaros a nuestra ponente. Ella es Elena Palau Roch, farmacéutica, titular de oficina de farmacia en el Hospitalet de Allubragat en Barcelona y también vocal de ortopedia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y una de las autoras del curso. ¿Verdad? También es correcto. Pues por favor, si quieres, puedes pasar y explicarnos en detalle todos estos productos de apoyo a la movilidad. Gracias. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este taller de productos de apoyo y movilidad. Bueno, pues ahora tocaremos hoy cinco puntos. Por un lado sería lo que es la definición de producto de apoyo, también el papel de la farmacia en cuanto a la recomendación de productos de apoyo, selección de producto, tanto del surtido que podemos tener en la farmacia como cómo seleccionar el mejor producto para el usuario después hablaremos categoría por categoría de dentro de los productos de apoyo las más importantes como es movilidad, higiene, sueño y descanso y vida cotidiana para finalmente acabar con dos casos prácticos en el cual como ha comentado Andrea se va a hacer un CAHUT para que podáis poner las respuestas adecuadas y ganaros un premio ¿Cuál es el papel de la farmacia? cada farmacia debe hacer una selección de las ayudas en función del enfoque que quiera dar a su sección de ortopedia en la farmacia y tener en cuenta aquellos que sean de utilidad para las patologías más frecuentes en su farmacia yo dividiría en dos grupos principales aquellos usuarios que tengan unas necesidades puntuales de aquellos usuarios que ya por la cronicidad de su enfermedad por la edad avanzada ya requieren productos, digamos, de forma constante en cuanto a usuarios con necesidades puntuales nos podemos encontrar, por ejemplo, después de una postcirugía por ejemplo, si la farmacia está al lado de un hospital pues por ejemplo, os conviene tener un surtido de estos productos porque es bastante habitual que un usuario al salir del hospital pues vaya a vuestra farmacia y compre este tipo de productos si por ejemplo, estáis al lado de un gimnasio, de un polideportivo pues también os conviene tener un surtido de productos relacionados con el deporte por si hay pistas de pádel cerca, pues tenéis números de que os vengan a comprar productos después de una lesión también otro usuario que podéis tener sería el profesional que por su trabajo, pues tiene, hace carga y descarga o cuidadores de gente mayor, pues también pueden ser usuarios que pueden tener necesidades en cuanto a estos productos y después tenemos el grupo de la edad avanzada que por su fragilidad y cronicidad, pues necesitarían productos de apoyo y entonces nosotros desde la farmacia deberíamos identificar situaciones en la que la recomendación de estos productos es relevante y para que tengan una mejor aceptación también es recomendable tener en cuenta al cuidador para que tenga una mejor aceptación de este producto además desde la farmacia debemos evaluar las capacidades funcionales de estos usuarios para analizar su actividad indagar sobre su entorno para poder recomendar cuál es el producto más adecuado para mejorar la autonomía y la calidad de vida de este usuario en cuanto a la selección de productos la farmacia debe considerar cuatro puntos importantes por un lado sería la seguridad, la adaptabilidad, la higiene y la resistencia estos cuatro puntos son importantes a nivel de la seguridad que sea un producto fácil de usar que no tenga complicaciones para el usuario también debe ser adaptable a su entorno que no le implique unas limitaciones adicionales debe ser un producto que sea fácil de limpiar que tenga una superficie fácil de limpiar y además que sea resistente a los productos que usamos o a la humedad y finalmente debe ser un producto resistente en cuanto al uso regular que se le da a este producto de apoyo si pasamos ya a las diferentes categorías que habíamos comentado que había movilidad higiene, sueño y descanso y vida cotidiana en cuanto a la movilidad nos encontraríamos en dos situaciones por un lado tenemos la deambulación que es cuando según la base de sustentación del producto se utilizan productos de apoyo cuando hay un ligero problema de equilibrio, de coordinación o de marcha pues usaríamos una muleta, un bastón o un andador y cuando la persona ya tiene una incapacidad mayor usaríamos lo que es la silla de ruedas y hablaríamos de sedestación entonces en cuanto a deambulación encontramos diferentes productos y valoraremos el nivel de autonomía del usuario del hogar y del entorno porque es una persona que va a salir a la calle entonces también hay que valorar cómo sería el entorno en cuanto al usuario, ¿qué debemos conocer? pues debemos indagar al usuario o al cuidador pues si esta persona sufre de caídas qué distancias recorre en su día a día si son distancias cortas o si bien hace unas distancias al supermercado a la farmacia o al centro ambulatorio o si se va de compras si va solo o acompañado también es importante saber si sufre de enfermedades neurológicas si sufre de hemiplegia o si tiene algún tipo de enfermedad neurológica que le pueda afectar el patrón de la marcha y si vive solo o acompañado en cuanto al hogar nos convendría saber también qué tipo de suelo tienen si hay desniveles o si hay escalones en su casa y también el ancho de lo que son las puertas y los pasillos en el hogar y también en cuanto al entorno pues conocer si hay cuestas empinadas en la calle o si hay escaleras o las distancias que tiene que recorrer para acudir al centro médico o a la farmacia en cuanto a las personas que están perdón en cuanto a estos productos de apoyo para la deambulación como os enseñaré después es conveniente ajustarlo a la persona es decir según la descarga de peso corporal que necesite recomendaríamos una muleta un bastón inglés o un andador cuando necesitan menos descarga del peso corporal pues se usaría una muleta cuando necesita más descarga pasaríamos al bastón inglés en el cual ya apoyan el antebrazo si necesita más todavía pues pasaríamos al andador rollator que es el que tiene las cuatro ruedas dos delanteras y posteriores también y cuando ya por la falta de equilibrio o de la marcha lo requiera pasaríamos a un andador con ruedas delanteras y tacos posteriores que es el que más permite la descarga del peso corporal lo digo porque a veces sí que es verdad que nos encontramos que a lo mejor para salir el exterior nos piden un andador rollator y podría ser que esta persona pues el médico considerara que necesita tacos posteriores y entonces esto pues en cuanto a receta también hay que tenerlo en cuenta todos estos productos necesitan de ajuste al usuario hay que poner el usuario en posición erguida y si es una muleta o bastón inglés pues entonces lo que haremos es que en la posición de descanso ajustaremos la altura a que la muñeca esté en posición de descanso más o menos es la altura del trocánter mayor y en cambio cuando es un andador como lo llevamos más adelantado entonces sería un poco más elevado por la posición de los brazos que están en diagonal entonces lavamos la posición del andador en cuanto a la marcha lo que sería la muleta y el bastón inglés hay que tener en cuenta que siempre se usará en el brazo contrario al de la lesión si la lesión es en la pierna izquierda llevaremos el dispositivo en la mano contralateral al de la lesión y entonces avanzaríamos con el pie izquierdo y el bastón en la mano derecha luego el pie derecho y haríamos haciendo así si pasamos a cuando las personas ya están inhabilitadas para llevar por sí mismas el producto de apoyo ya pasaríamos a la sedestación es decir que necesitan una silla de ruedas que sería la prolongación de sus piernas entonces en este caso también precisa de ajuste y de hecho lo que haremos es que hay que tener en cuenta la altura la profundidad y el ancho tanto de lo que sería el asiento el ancho y profundo y el asiento también deberíamos ajustar la altura para que quede a la altura del hueco popliteo detrás de la rodilla para que quede en ángulos de 90 grados y es muy importante o es conveniente que tengan el reposabrazos también regulable en altura porque al final esto lo que hacen ellos apoyan sus brazos en el reposabrazos y esto hace que puedan tener una mejor postura a nivel de articulación de espalda y de hombro entonces conviene regular la altura del reposabrazos y también sería ideal que el reposabrazos fuera abatible hacia atrás para facilitar las transferencias en cuanto al cojín es muy importante el uso de un cojín viscoelástico porque al final el cojín lo que permite es desplazar las presiones donde hay mayor presión es decir ischion sacro y tocanter a reducir las presiones en estas zonas y además el cojín les permite una mejor postura corporal para evitar la rotación de la pelvis y que se deslicen hacia adelante en cuanto a la higiene el uso o finalidad de estos productos es facilitar que cualquier persona pueda hacer la higiene por sí mismos ¿vale? entonces hay una serie de productos que se pueden usar en el baño perdón que no he pasado la diapositiva como son esponjas y cepillos con mango largo que les permiten evitar malas posturas y alcanzar los sitios por ejemplo la espalda también existen peines con el puño ergonómico para personas que tengan dificultad de presión y también existen cortaúñas por ejemplo fijos en la mesa para que les quede más fácil y tengan un buen apoyo también existen unos lavapiés que son conventosas que se ponen en el suelo para facilitar la higiene de los pies para personas que claro no se pueden agachar entonces según el nivel de dependencia encontramos diferentes productos para el uso del inodoro y de la ducha o bañera para el uso del inodoro tendríamos las alzas o elevadores y también las barras o asideras en el cuanto al momento del baño teniendo en cuenta que siempre es mejor el uso de la ducha que no el de la bañera porque en la bañera siempre hay que hacer movimientos que son más difíciles y que requieren más movilidad en cuanto a la ducha tendríamos la tabla de asiento a la bañera en cuanto tendríamos la tabla de asiento o la silla giratoria y para la ducha tendríamos la silla de ducha con reposabrazos y respaldo para la espalda para tener mejor control también en estos productos de las sillas hay que tener un ajuste a nivel de altura siempre ajustar para que queden las caderas y las rodillas alineadas en ángulos de 90 grados para facilitar después la incorporación sobre todo tenerlo en cuenta en personas que tengan intervención de cadera en cuanto a los elevadores disponibles en el mercado hay de 5 de 10 y de 15 centímetros siendo el de 10 centímetros la altura más habitual más frecuente si es una persona que es de metro 90 pues le recomendaríamos el más alto pero lo más habitual en España es el de 10 centímetros y los hay con tapa y sin tapa las personas que no puedan alicatar barras de apoyo en la pared también existen unos elevadoros con reposabrazos o también incluso unos reposabrazos que se ponen al lado del inodoro y no hace falta alicatar entonces para escoger el mejor producto tendremos que tener en cuenta también valorar el usuario y valorar el hogar en cuanto al usuario debemos tener en cuenta pues qué control de nivel del tronco tiene qué equilibrio tiene para recomendarle el mejor producto también debemos preguntar o indagar si tiene o si ya lo conocemos si tiene patologías neurológicas o hemiplegias o intervención de cadera como comentábamos antes la altura del usuario y debemos conocer también la fuerza y habilidad del cuidador porque en este momento sí que participa mucho el cuidador y en relación al hogar también debemos conocer un poquito las medidas del baño porque al final allí debe estar interactuando el cuidador el usuario y el producto de apoyo este producto de apoyo también es conveniente saber si se puede por ejemplo plegar o guardar en otro sitio si en el baño lo va a usar otras personas aparte del usuario y tener en cuenta lo que son las medidas en cuanto al sueño y el descanso bueno todos sabemos que un buen ahí se me sale esto un buen descanso facilitará que las personas estén más activas y que refuercen su atención y contribuyan a mantener un buen tono muscular y un buen estado de ánimo para ello siempre debemos recomendar que tengan unos horarios regulares que no hagan comilonas antes de irse a dormir y que no hagan siestas muy largas esto ya como recomendaciones como farmacéuticos pero para personas que están encamadas o que están sentadas durante mucho tiempo hay una serie de productos de apoyo que les podemos recomendar para precisamente disminuir las presiones en ciertas zonas que pueden producir las escaras las úlceras en estas zonas y para ello existen una serie de productos como son los cojines viscolásticos aquí tenemos en el caso de la silla pero tendríamos también colchones viscolásticos también tendríamos talones taloneras y patucos que tenemos una allí que veremos después y perdón taloneras antiescaras y reposapiés para facilitar evitar la aparición de escaras en estas zonas de mayor presión en cuanto a la vida diaria bueno en el día a día se pueden dar muchas situaciones que son una barrera para estos usuarios pero que existen multitud de productos que les pueden ayudar en su vida diaria por un lado tendríamos productos que les ayudan a la hora del momento de vestirse como pueden ser pues los abrocha botones para personas por ejemplo que tengan hemiplegia pues les puede servir que con una mano se puedan abrochar el botón también existen los calzadores de medias y de calcetines o los calzadores de mango largo para ponerse los zapatos en cuanto al momento de la alimentación pues también existen abre botellas abre tarros unos tapetes antideslizantes para poder comer con una sola mano y también tenemos cubiertos especiales con ángulos ajustables o con un mango más grueso para poder facilitar a estas personas que tengan poca movilidad en la mano en cuanto a la manipulación existen unas pinzas de largo alcance como vemos allí un ejemplo que facilitan el movimiento para estas personas que por la dificultad de movilidad pues no no les queda fácil agacharse o encaramarse para coger algún producto o incluso que tengan poca fuerza en la mano y finalmente para lo que es el ejercicio existen unos productos de apoyos como son el pedalier que vemos allí que les permite hacer ejercicio tanto de brazos como de piernas y además permite regular la fuerza a medida que van recuperándose y también existen las pelotas de gel que también ahora veremos allí que sería pues un objeto de rehabilitación para cuando han tenido pues una lesión por ejemplo en la mano y existen diferentes colores siendo la verde la de fuerza media resistencia media y bueno finalmente claro como farmacéuticos la ayuda a la medicación desde la farmacia podemos recomendar multitud de productos de apoyos relacionados con la medicación como son los pastilleros los pastidores o los trituradores y después evidentemente recomendar el servicio de sistema personalizado de dosificación de medicamentos que es una herramienta de atención farmacéutica para mejorar el cumplimiento farmacoterapéutico y evitar el error el olvido de las tomas y facilitar la administración de los medicamentos de nuestros usuarios bueno he ido comentando todos los productos este sería el el cojín viscoelástico que este pues lo pondríamos en lo que serían las sillas de ruedas como comentaba porque una silla de ruedas es muy importante para estas personas pero si van a estar sentadas en lo que es como una silla de camping verdad que en casa no se sientan en una silla de camping no se sientan en una butaca algo cómodo pues aquí igual es súper importante el uso del cojín viscoelástico en la silla de ruedas este tendríamos pues bueno tiene una forma además anatómica que fácil que sería pues para poner entre las piernas y facilita la correcta postura corporal y evita que se deslifen evidentemente si la persona tiene muy poco control postural a lo mejor se podría añadir también un cinturón pero si no siempre es mejor que por ellos mismos se puedan tener la mejor correcta postura y esto lo permite después aquí tendríamos un ejemplo de un andador por ejemplo este sería el andador rollator que es el que tiene las cuatro ruedas en este caso este es un modelo más estrecho como vemos para bueno pues por ejemplo o personas que están muy delgadas necesitan que sea más ancho o también para personas que pues para que sea más fácil para pasar en pasillos estrechos o puertas estrechas entonces este sería un ejemplo aquí habría como hemos dicho antes que ajustar la altura para que quede pues una posición cómoda vale en este caso pues mira pues yo como soy bajita pues esta altura me podría ir bien que no se queden encorvados hacia adelante que estén en una buena postura corporal anatómica al final sería esto aquí tendríamos pues el ejemplo del bastón inglés el bastón inglés como hemos dicho pues bueno es muy usado cuando tienen lesiones de forma coyuntural por un accidente en este caso habría que ajustar lo que es la altura para que les quede la altura de la empuñadura en posición en reposo vale y más o menos a la altura de lo que sería el trocánter mayor que es el hueso que nos sale aquí a la cadera vale si si llevan uno o si llevan dos si llevan uno importante que lo pongan en la mano contralateral al de la lesión como hemos dicho si la lesión está en la izquierda pues entonces cuando avance la pierna izquierda apoyará el brazo derecho para que la presión del cuerpo para el peso del cuerpo se vaya se desplace hacia la derecha y no lo pongan en el pie izquierdo después avanza en el pie derecho y así muy bien aquí pasaríamos ya a lo que es la higiene aquí tenemos un ejemplo de una silla de ducha que tiene el respaldo y el reposabrazos para ayudarse a incorporarse tenemos un ejemplo de la esponja de mango largo para alcanzar a zonas que bueno porque es una persona que tenga poca movilidad para que pueda llegar a frotarse en la espalda y así lo puede hacer él mismo porque al final cuanto más autonomía tenga esta persona mejor calidad de vida para él aquí tendríamos el ejemplo del elevador del alza en este caso tiene una tiene tapa muchas veces lo prefieren así porque ya quitan lo que es la tapa de su inodoro de casa y ya incorporan este este sería el de medida universal se adapta a cualquier baño y entonces hemos dicho que hay la altura de 5 de 10 o de 15 centímetros siendo el de 10 el más habitual en cuanto bueno este sería un ejemplo claro hoy no podíamos traer aquí un colchón era muy complicado pero tenemos el ejemplo de lo que es la talonera para cuando para evitar escaras aquí pondríamos el pie del usuario y esto facilita que no se produzcan úlceras por presión en lo que es el talón y en cuanto a las ayudas a la vida diaria aquí tendríamos un pone medias ¿vale? que les facilita a la persona frágil ponerse lo que es el calcetín aquí tendríamos una pinza de largo alcance pues para alcanzar productos que este no lo conozco tanto pero me imagino que es bueno apretando aquí ah mira aquí tiene ahora ya está que tenía el de seguridad hacemos así y alcanzamos productos a los cuales no llegamos para que no tengan que ni agacharse ni encaramarse arriba y finalmente como decíamos para la rehabilitación tendríamos lo que es la pelota ejercitadora de mano que es una pelota de gel que además hay diferente gradación de colores con lo cual pueden empezar con menos fuerza e ir aumentando a medida que recuperan la habilidad de la mano y aquí teníamos el pedalier para ejercitar las piernas y los brazos y podemos regular tanto en cuanto a piernas como a brazos la fuerza con la que ejercen la presión la resistencia de acuerdo pues hemos hecho un breve repaso de los productos de apoyo y ahora pasaremos al caso práctico los dos casos prácticos yo en primer lugar quería preguntar a nuestros asistentes muchísimas gracias Elena por toda esta explicación ha sido muy completa y espero que todo el mundo haya prestado atención porque como bien dices ahora vamos a pasar al caso práctico yo no sé si alguno de nuestros asistentes creo que es muy interesante todo lo que ha explicado Elena tiene alguna pregunta específica para que podamos pues ampliar toda esta información ¿algún interesado o interesada en preguntar? ¿no? están vergonzosos bien pues si no sí que pasaremos a ese caso práctico quiero recordar que ahora os vamos a lanzar una batería de preguntas Elena nos vas a exponer dos casos prácticos de acuerdo Elena nos va a exponer dos casos prácticos en base a todo esto que nos ha explicado y posteriormente a través de un cajuto os vamos a lanzar una batería de preguntas el que conteste más rápido y también correctamente se va a llevar un AirTag que para quien no lo sepa os lo explico es este dispositivo electrónico y es un localizador para objetos personales como por ejemplo las llaves así que los olvidadizos y olvidadizas bueno este regalo va a ser perfecto para vosotros quiero recordaros también que aquí detrás vosotros tenéis aquí un pasaporte Agora si os está esta es vuestra tarjeta de embarque para entrar a todos los talleres si ya hicisteis ayer algunos talleres con nosotros ahora mismo en el cajuto que vamos a hacer vais a tener que utilizar el mismo nombre de usuario es muy importante porque en el cajuto hay como una bolsa donde se van añadiendo los puntos que vais recibiendo cuando contestáis a todas las preguntas ¿de acuerdo? entonces si te parece Elena lanzamos estos dos casos prácticos correcto y después de estos dos casos prácticos ya lanzamos todas las preguntas y se hace el cajuto vale ¿es así? bueno no yo creo que leo el primer caso práctico y hacemos las preguntas si no estoy mal perfecto relacionadas perfecto vale bueno en el primer caso tenemos una persona de 35 años que es convalesciente ha resultado de una fractura quirúrgica por fractura de tobillo bueno lo tengo ahí espera me cojo este para no tener que girarme toma merci no el este perdón ¿me pongo yo ahí? bueno es igual llega a la farmacia un familiar de un cliente del barrio que acaba de salir del hospital convalesciente de una fractura del tobillo que va enyesado y que bueno pues le dan un pronóstico de dos meses de baja sabemos que el yeso le limita la movilidad y le preguntamos donde vive y nos dice que en una casa de unos 30 años que es moderna que tiene dos plantas que él vive arriba en el bueno duerme perdón arriba en el piso de arriba y nos dice que no hay ascensor las puertas sí que son suficientemente anchas y también nos comenta que para entrar en la casa tiene dos escalones pesa 80 kilos es deportista tiene un ancho de trocánteres de 40 centímetros y su nivel económico es correcto también nos comenta que debe viajar en avión para asistir a una boda de un familiar en tres semanas entonces lanzamos las preguntas vamos a por ese primer Cajut de acuerdo yo os voy a explicar cómo funciona la dinámica escaneáis este código este código QR que veis en pantalla si alguien tiene algún problema y no puede entrar a través del código QR puede entrar a través de la página web www.cajud.it y tiene que añadir este código este pin que veis es el código de juego ¿de acuerdo? una vez estáis dentro tenéis que añadir vuestro nombre de usuario si ya habéis participado anteriormente con nosotros que sea el mismo nombre exactamente y si no si es la primera vez que participáis ponéis un nickname y si venís a posteriores talleres va a tener que ser el mismo es decir siempre el mismo nombre ¿por qué? porque aparte del air tag que vamos a sortear se va a sortear en el último taller de hoy en el de vitaminas y minerales donde os esperamos a todos por supuesto se van a sortear unos airpod max ¿de acuerdo? a esa persona que haya obtenido más puntuación en todos los talleres de agora sanitaria ¿sí? entonces va añadiendose la gente vamos a esperar uno o dos minutos que nadie tenga problemas veo a un agente escaneando el código QR ¿sí? recordamos si quieres Elena el primer caso sí, claro un paciente de 35 años y ha salido de una operación de tobillo exacto tiene una fractura de tobillo lleva yeso y tiene un pronóstico de dos meses de baja sabemos que vive en una casa que él duerme en la segunda planta que no hay ascensor que para acceder a la casa hay dos escalones y que las puertas de su casa tienen un ancho de 70 centímetros ¿vale? pesa 80 kilos y es deportista ¿vale? pues vamos a empezar en relación a este caso en 3, 2, 1 la pregunta es deportista con yeso por fractura de tobillo ¿qué aconsejamos sobre la altura del bastón? tenemos cuatro posibles respuestas con la empuñadura a la altura del trocánter mayor de la cadera con la empuñadura más baja que el trocánter mayor de la cadera como se sienta más cómodo y con la empuñadura más alta que el trocánter mayor de la cadera ya hay 15 respuestas tenemos 33 segundos más 17 respuestas deportista con yeso por fractura de tobillo que aconsejamos sobre la altura del bastón 17 personas han respondido correctamente Elena muy bien perfecto han estado escuchando muy bien si te parece vamos a por ese segundo caso práctico hay cuatro preguntas relacionadas con este caso práctico hay cuatro preguntas es verdad cierto ¿qué consejo le daríamos sobre el uso de la silla? entonces debe utilizar el bastón en el mismo lado de la pierna operada este es un error porque no va con esta pregunta al sentarse en la silla el fémur debe estar a 65 grados con la columna debe usar una silla de rueda con rueda pequeña y mangos largos para el cuidador o usar la silla con reposapiés elevable en altura os doy una una pista estas dos preguntas no son porque no es esta la versión del cajón está mal nos centraríamos en la azul o la verde os he dado una pista que vamos ¿qué consejo le daríamos sobre el uso de la silla? 18 respuestas ya 10 segundos 9 8 y ya cuenta atrás vamos a ver cuál es la respuesta correcta entre esas dos uso de la silla con reposapiés elevable en altura perfecto vamos a continuar más preguntas sobre este caso parece que Lourdes va en cabeza muy bien ¿qué consejo le daríamos para sus hábitos en casa? vale entonces al ser un chico joven no es necesario el uso de elevador para el inodoro mantener las alfombras y distribución del mobiliario tal y como estaba antes de la lesión utilizar un colchón de látex o usar un taburete de ducha aquí no hay pistas no ¿qué consejo le daríamos para sus hábitos en casa? cuatro opciones 16 personas han han respondido ya 24 segundos 23 ¿qué consejo le daríamos? la respuesta la respuesta la respuesta correcta es uso de un taburete de ducha pero 10 personas es verdad han respondido la primera opción veo vale bueno luego lo comentamos luego comentamos siguiente pregunta y después ¿qué consejo le daríamos para el viaje en avión? vale podemos recomendar la sustitución del yeso por una bota ortopédica walker llevar unas muletas para subir el avión puede viajar con silla de ruedas o todas las anteriores son correctas esta última siempre es trampa es como en los exámenes cuando te hacen una pregunta de estas de todas son correctas pero bueno ¿qué consejos le daríamos para el viaje en avión? cuatro posibles respuestas 30 segundos 17 personas ya han respondido pues todas las anteriores son correctas y 14 personas han respondido correctamente vamos vamos a ese segundo caso práctico exacto en este caso tenemos el otro tipo de usuario que nos podemos encontrar en la farmacia que es una persona pues en este caso mayor de 85 años que tiene deterioro físico y cognitivo a la farmacia nos llega la hija que es su cuidadora y nos comenta que su padre cada vez tiene más dificultades que se niega a andar que le falta fuerza muscular y que se cansa mucho y que recientemente ha caído de la cama nos comenta además que tiene artrosis en las manos con el plan de medicación vemos que se trata de un de un perdonad que esto no es la espera el plan de medicación vemos que es una persona que toma varios medicamentos y es una persona pesada de 90 kilos y sufre de ligera incontinencia la hija nos comenta que en verano viajarán al pueblo para pasar allí un par de meses con su hermano el otro hijo entonces pasamos a las preguntas vamos a ello paciente de 85 años con deterioro físico y cognitivo opciones para salir a pasear cuatro opciones vale tendríamos un andador rollator con freno por presión no el freno de maneta freno de presión entonces tendríamos silla de ruedas pequeñas para interior y exterior silla de ruedas eléctrica o uso de dos bastones ingleses ya hay bastante gente que ha respondido 30 segundos recordad que es una persona que hemos dicho que tenía artrosis en las manos como pista paciente de 85 años tiene ese deterioro físico y cognitivo y cuáles serían las opciones para salir de casa exacto la opción ideal cuál sería exactamente muy bien andador con freno por presión esa es la correcta exacto es la correcta por el por el tipo de bueno porque tiene freno por presión por la artrosis en la mano y en este caso bueno no no recomendaríamos la silla de ruedas porque si puede usar el andador siempre es mejor que no la silla de ruedas de acuerdo vamos a la siguiente pregunta de este caso de este segundo caso y el urdes si aconsejamos silla de ruedas qué características debe tener entonces en el caso de cuando necesita la silla de ruedas tendríamos holgura entre muslos y lateral mínimo de 5 dedos facilitar que el pie pueda deslizarse por el reposapiés uso de cojín de aire que no no el viscoelástico o uso de cojín viscoelástico 10 personas ya han respondido faltan más todavía tienen 35 segundos para hacerlo falta una más 17 16 personas han respondido bien uso de cojín viscoelástico muy bien qué consejo le daríamos para sus hábitos en casa pues tenemos por un lado realizar varias siestas durante el día para un buen descanso disponer de una cama alta para facilitar el trabajo del cuidador que la altura de la cama sea adaptable a la silla de ruedas o evitar el uso de trapecio de techo para evitar dolor de espalda la gente va respondiendo 35 segundos queda una persona me parece ya estaría altura de la cama adaptable a la silla de ruedas es la respuesta correcta ese es el consejo muy bien muy bien qué consejo le daríamos para su higiene y cuidado en este caso tenemos no es necesario el uso de lavador para el inodoro mantener la bañera en el baño evitar asideras para no resbalarse en el plato de ducha o debemos recomendarle una silla de ducha pues creo que lo tienen bastante claro porque ya ha respondido creo que todo el mundo sobran aún 35 segundos ya hay esas 17 respuestas vamos a ver cuál es la opción correcta de qué consejo le daríamos para su higiene y cuidado muy bien esta ha quedado clara todo el mundo esta estaba clara debemos recomendarle una silla de ducha última pregunta qué consejo le daríamos para cuando viajen a la casa del pueblo entonces aquí tendríamos habilitar el dormitorio en el piso de arriba sin ascensor hacer la higiene en la bañera no llevar la silla de ruedas o debemos recomendarle llevar los pastilleros para su medicación 40 segundos aún queda gente por responder una persona qué consejo le daríamos para cuando viajen a la casa del pueblo muy bien debemos recomendarle llevar los pastilleros para su medicación esa es la respuesta correcta y 15 personas han respondido bien a esta pregunta y ya habríamos terminado vamos a ver quién es el ganador o ganadora de este AirTag y va a optar también a llevarse esos AirPod Max en la última jornada de hoy en el último taller Lourdes enhorabuena me suena tu cara tu cara me suena enhorabuena un aplauso por favor para Lourdes ha respondido con la mayor brevedad de tiempo creo que también te pregunté si eres olvidadiza ¿verdad? no mucho pero tú me tienes que decir que sí muy bien perfecto enhorabuena gracias por participar te esperamos en los siguientes talleres a todos nuestros asistentes también nos esperamos en los siguientes talleres que vamos a tener por cierto ahora en nada en 10 minutos vamos a tener conexiones con farmacéuticos del mundo Elena por si tú también te quieres quedar y te quieres unir pues a la labor que hacen farmacéuticos por Argentina por Alemania estás totalmente invitada y muchísimas gracias por toda esta explicación que nos has dado y por todos los productos que nos has mostrado de verdad ha sido un placer ha sido un placer yo quiero recordaros que aquí en vuestra tarjeta de embarque yo creo que os están sellando ya todos en la entrada ¿verdad? los talleres a los que estáis viniendo tenéis en la última página las bases y condiciones para el premio final que son estos AirPod Max que vamos a sortear en el último taller en el taller de vitaminas y minerales y aquí detrás podéis acceder a todos los cursos que ofrece Agora Sanitaria son cursos totalmente actualizados para todos los profesionales de la sanidad también obviamente para farmacéuticos y para farmacéuticas y os invitamos a que le echéis un vistazo porque son cursos realmente interesantes así que muchísimas gracias y de verdad os esperamos en los próximos talleres y ahora conectando con farmacéuticos del mundo va a ser un taller muy interesante culos pegados al banco ¿vale? muchísimas gracias 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 por ver el video.